Un triunfazo clave para seguir con vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un gran triunfo y la verdad que estamos muy contentos. Estoy muy contento con mi compañero. Todos los que entraron en la cancha y los que estaban afuera y los que quedaron afuera desde los 18, la verdad que merecíamos este triunfo y gracias a Dios se nos dio. A esta altura ya no importa cómo se gana, pero Peñarol ganó y muy bien, ¿no? Superó también una prueba de carácter en la forma en que lo supo jugar. Sí, la verdad que sí. No importa. En esta situación que estamos nosotros jugando en la espinal allá abajo, necesitamos ganar de cualquier forma. Y hoy jugamos un gran partido, Peñarol jugó un gran partido y estamos muy contentos. ¿Por qué se demoró tanto este primer triunfo en casa? No, la verdad que no sé, porque hicimos acá en el local, hicimos muy buenos partidos contra varios equipos y no se nos dio ni la suerte ni nada. Y bueno, nos tocó vivir esta situación en este momento y se nos está dando ahora. Espero que siga de esta manera. ¿Tu tarde soñada? La verdad que sí, una tarde soñada, pero se lo debo a todos mis compañeros que confiaron en mí y la verdad que, bueno, contento. Muchas veces en la situación en la que vivían ustedes es difícil jugar de local porque la gente está un poco dolida, porque no quiere vivir esta situación. Hoy tuvieron la gente una aliada, ¿no? Sí, nosotros entendemos a la gente, la entendemos cómo está sintiendo, porque es un club de barrio y se siente de otra manera. Y la verdad que nosotros no queríamos estar en esta situación y bueno, y gracias a Dios hoy salimos con otra actitud, ya del vestuario, y bueno, la gente lo supo entender hoy que Peñarol cambió y quiere revertir esa cosa. Afloró la garra de Peñarol hoy, ¿no? Se vio el carácter que sabe distinguir a Peñarol. Hoy Peñarol jugó y también luchó en todo sentido. Quedan dos partidos para jugar igual, ¿no? Sí, ahora vamos con las palmas y bueno, espero que se nos den el resultado. Domingo cueste lo que cueste, Peñarol como la gente, ahí la muchachada. Como la gente cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Muchas gracias a vos. Dale, gracias, chao. ¿A quién se lo dedicamos? A mi señora que están ahí, mi hijo. ¿Vinieron acá hoy? Sí, están ahí los dos. Oh, felices, feteja la total. Gracias, chao.